En este vídeo vamos a analizar el concepto de representación. La idea de representación es consustancial a la idea de democracia contemporánea que tenemos y es fundamental si queremos entender el papel de los partidos políticos, el papel de los actores sociales y sobre todo si queremos entender cuál es el proceso político que se da dentro de los parlamentos, cuya principal función es la de representar a los ciudadanos. Sin embargo, ¿se sienten los ciudadanos representados por las instituciones en los tiempos contemporáneos? Muchos países han visto en los últimos años movimientos de queja y de crítica hacia los representantes con la idea de no nos representan. ¿Pero qué significa realmente esa idea de no representación, de crisis de representación que algunos defienden? En el fondo, ¿cómo se puede representar y cómo se puede fallar en la idea de representación? Os voy a poner un ejemplo para cada uno de vosotros y vosotras. ¿Cómo os sentís mejor representados? ¿Cuando tenéis a alguien que habéis elegido? ¿Es importante que vosotros le hayáis elegido para que sea vuestro representante? ¿O también esperáis que se parezca a vosotros? ¿Es importante si sois mujeres que vuestros representantes sean también mujeres? Si sois hombres de mediana edad, ¿queréis tener representantes con una edad parecida? ¿Los jóvenes os sentís representados por adultos que están en instituciones desde hace muchos años? ¿O, en cambio, cuando miréis a los representantes, queréis ver su estética, sus símbolos, su comportamiento? ¿Qué simbolizan respecto a lo que esperáis de ellos? ¿O, en último extremo, la representación va a depender de lo que hagan los representantes? ¿Os vais a sentir bien representados si, en último extremo, independientemente de si se parecen uno a vosotros, los representantes defienden vuestros intereses? Cada una de estas orientaciones muestra una de las posibles dimensiones en la idea de representación. Para entender la idea de representación partimos de una definición mínima y es que entendemos por representación esta relación que se da entre un agente que reemplaza a un principal al que está representando en ausencia de este último. No obstante, esta definición de relación no nos acaba de entender cómo se da y cómo se ejerce esa relación. En una obra fundamental publicada en 1967, Hannah Pitkin nos intentó distinguir las diferentes dimensiones que había detrás de esa relación entre el representante y el representado, entre el agente y el principal. Hannah Pitkin identificó esencialmente cuatro dimensiones de la representación, aunque una de ellas contenía dos formatos suficientemente distintos. Partiendo de la noción de representación que habían cultivado los autores clásicos y que especialmente mencionaba Thomas Hobbes en su obra Leviatán, Hannah Pitkin identificó la representación entendida como una representación formal, como aquella representación que se deriva del vínculo producido por una elección, por una autorización, de manera que sería representante aquel al que los representados le autorizan para que le representen. En términos contemporáneos diríamos que una elección democrática hace automáticamente a todos los elegidos como representantes de quienes les han votado. No obstante, en el contexto democrático actual, algunos autores han afirmado que ese vínculo electivo no es suficiente. También debería conllevar una cierta rendición de cuentas, por lo cual no solamente los ciudadanos pueden elegir y con ello designar a sus representantes, sino que también les pueden pedir cuentas por sus actuaciones. En ambos casos, sea por una representación por términos de autorización o sea porque por la posibilidad de poder exigir responsabilidades, sea la autorización o la rendición de cuentas, es un vínculo formal que nos dice muy poco sobre qué decisiones van a tomar los representantes, sobre la legitimidad de esas decisiones o sobre en qué medida los representantes tienen que reflejar la diversidad social. Por eso, en los últimos años, los pensadores democráticos han favorecido o han promocionado nuevas nociones de representación. Hannah Pitkin las identificó con una distinción entre la representación, la representación que trata de representar, de actuar, de reemplazar a los representados y la representación que trata de tomar decisiones por los representados. Centrémonos en las dos primeras, en la primera, en la representación como reemplazo de los representantes. Pitkin identificaba aquí la dimensión de representación descriptiva para referirse a la relación de representación que hay entre un representante y un representado cuando el representado ve que el representante se le parece, refleja las características del electorado representado. Por eso esta noción de representación se le denominó también representación espejo. Con esta lógica, por ejemplo, consideramos que un cuerpo de representantes tienen que parecerse en términos de género, en términos de edad, en términos étnicos a su sociedad. Y por esta idea de representación descriptiva, hoy consideramos que quizá no es plenamente legítimo un parlamento donde, por ejemplo, no haya mujeres y estas representan el 50% de la sociedad. No obstante, también se puede representar a la sociedad sin que los representantes reflejen exactamente la pluralidad, la formal, estética, sociológica de los representados. Puede ser que, en cambio, sean a través de sus comportamientos, de su actuación, de las ideas que pretenden reflejar, es decir, de la actuación simbólica de los representados, la que puede favorecer que los representados se vean representados por sus representantes. Y por lo tanto, ahí hay una relación de representación simbólica donde lo importante no es tanto qué van a hacer, ni siquiera si se parecen o no, sino qué defienden, qué emiten, qué ideas, qué ritos realizan los representantes para vincularse con los representados. En cambio, hay una última dimensión donde lo importante no es cómo son los representantes o qué hacen, sino qué deciden, cuáles son los resultados, qué intereses defienden. Esta última dimensión de la representación es la que Hannah Pitkin identificó como la representación substantiva, por la cual se estableció una relación en la que los representantes defendían los intereses de los representados. Y por lo tanto, cuando defendían los intereses de los representados, se esperaba que eso se reflejara en las decisiones. Es verdad que, detrás de esta noción de representación sustantiva, en el fondo subyace una idea de interés general. Es decir, ¿cómo entendemos los intereses de los representados? ¿Puede haber una única definición de interés? ¿Decide cuál es el interés de los representados cada uno de los representantes y, por lo tanto, tienen autonomía para decidir cómo defender esos intereses? O, en cambio, como sucede cada vez más, son los representados quienes tratan de definir y clarificar cuáles son sus intereses y con ello obligan y determinan la representación de los representantes. Como vemos en este último debate sobre la representación sustantiva, hoy nos enfrentamos en torno al concepto de autonomía de los representantes y de cómo los representantes cultivan el vínculo representativo con el electorado. El auge de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y de las nuevas técnicas e instrumentos que permiten el contacto directo entre representantes y representados favorecen y permiten que los representados puedan definir mejor cuáles son sus intereses concretos y sus aspiraciones. Pero también eso hace mucho más difícil concebir una idea de interés colectivo que esté por encima de las diferentes definiciones de interés individual. Esta es la situación en la cual esta crisis de representación hoy se expresa, que no tiene tanto que ver por un fallo, un rechazo de los representantes a representar a la población, como por entender cómo pueden agregar y canalizar la representación de esos intereses a través de las decisiones de las instituciones y, por lo tanto, de las políticas públicas concretas.